Bueno amigos, muy buenas tardes en esta nueva emisión de Entre Líneas. Es un gusto para mí, de verdad, contar con la presencia de una celebridad, de una mujer muy guapa, muy simpática, que ha causado revuelo, obviamente, a nivel local, a nivel internacional, y que, bueno, la verdad que después de un cierto tiempo agendando, delvido al calendario, hoy es el día, hoy se llegó la fecha, hoy en el grito de la independencia. Bienvenida, Janeth. Bienvenida, Janeth García. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar contigo y contar con todas las personas que nos están sintonizando. Un gusto enorme estar aquí con ustedes, pudiéndoles compartir un poco de todo esto que me ha pasado. Claro, claro. Bueno, Janeth, entremos en materia. Primeramente, ¿quién es Janeth García? Obviamente, sí, el fenómeno mediático, sí, esa parte que todo el mundo sabe o observamos en redes sociales, pero ¿quién es Janeth García? Pues soy una mujer regiomontana, orgullosamente, de 24 años, con muchos sueños, con muchas ilusiones, con metas, como cualquier persona, que trabaja todos los días súper fuerte para conseguir e ir por esos objetivos tan claros que tengo. Y que da lo mejor todos los días. Me considero una mujer muy emprendedora, muy trabajadora, muy dedicada a mi trabajo. La verdad que todo esto que me ha pasado ha sido el resultado de un esfuerzo diario. Entonces, estoy muy contenta y muy feliz. Tengo mi propio negocio, tengo una academia de modelaje. Muy bien, excelente. Entonces, así como yo busco y lucho por mis sueños, también les ayudo a mis alumnas que saquen lo mejor de ellas y que vayan por eso que siempre han querido. Muy bien. Y platícame, bueno, obviamente, como bien lo mencionas, tienes tu academia de modelaje, de modelos, pero ¿cómo fue ese contacto inicial o cómo fue tu llegada a los medios de comunicación? Independientemente de la foto, independientemente de eso, de lo que puedas hacer, ¿cómo llegaste específicamente a Televisa? ¿Cómo fue tu contacto? Mira, yo siempre he pensado que la vida te sorprende y que Dios siempre te va a poner en el lugar que debes estar y todos tenemos ese destino y que tarde o temprano la vida te lleva a donde tienes que estar. Entonces, esto para mí es algo que me llegó del cielo, literal, porque, bueno, siempre he sido muy trabajadora, tengo mi academia, entonces, como te comentaba, que llevo a las niñas a que cumplan sus sueños, las llevo a los programas de televisión, pasarelas, etcétera. Entonces, me tocó ir a Televisa Monterrey a llevar a las niñas a que modelaran, ¿no?, al programa de Gente Regia. Y ya estando ahí, me ve Mauro Morales, que le mando un beso, que lo quiero mucho, me ve y me dice, oye, qué guapa, ¿no te gustaría dar el clima? Televisa Monterrey, ¿no? Y le digo, no, mi reacción fue el no, porque nunca lo había hecho, ¿no? Fue algo así como, no sé si pueda, ¿no? Me dice, inténtalo, ¿cómo ves? Te voy a dar mi tarjeta, si te gusta la idea, márcame. Entonces, me voy a mi casa y soy una persona que no me gusta dejar pasar las oportunidades sin intentarlo, ¿no? Yo creo que la vida es de las personas que lo intentan y si lo hagas o no, es una experiencia que te ayuda y aprendes mucho. Entonces, le marco con el nervio y todo y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero intentarlo, vamos a ver. Digo, no te aseguro nada, pero vamos a hacerlo. Entonces, me dice, bueno, ven mañana sin maquillaje, porque ahí te maquillan, te producen, tú sabes, ¿no? Porque, este, y así. Entonces, llego al otro día, muy segura, porque pensé que ya iba directo, ¿no? Pero realmente iba a un casting, entonces me topo con dos otras chicas, este, de nuestra vieja en Nuevo León, por cierto, guapísimas, muy lindas personas, y ya nos toca hacer a las tres el casting. Ok. Y a los dos días, me habla por teléfono Mauro y me dice, oye, Janet, ¿sabes qué? Ya tomamos la decisión, nos quedamos contigo, esperamos de equivocarnos. Y le dije, mira, muchas gracias. La verdad que al mismo tiempo estaba muy feliz, muy contenta, pero con un compromiso muy grande. Porque yo soy contadora, entonces, nada que ver con los medios. Pero cuando realmente quieres algo y das lo mejor, las cosas suceden. Entonces, desde ese día empezamos la preparación, todos los días, en la mañana, en la tarde. Claro, ha sido un proceso constante de preparación. Ha sido un proceso, ajá, exacto. Y bueno, ya hasta que estuve lista, empecé los fines de semana dando el clima, muy contenta. Al poco tiempo me habla Mauro y me dice que el productor del programa de Gente Regia quería poner el clima, un nuevo proyecto, en el programa de revista que no estaba. Entonces, me seleccionaron a mí, yo encantada. Entonces, estuve un tiempo, estando en los dos noticieros, de lunes a viernes en revista, y el fin de semana en noticiero muy pesado. Pero todo eso me dio tablas, me dio seguridad, proyección. Y bueno, la verdad que increíble, todo eso que me está pasando, muy feliz y muy agradecida. Y aquí sigo, trabajando. Y sigues más, obviamente, vigente más que nunca. Gracias. A primera vista, obviamente la primera vez que nos conocemos personalmente, pero tienes un aura, tienes una energía muy positiva. Muchas gracias. Que, bueno, eso contagia. Gracias. Desde luego la pantalla, hacia las personas, creo que eso es lo que contagia, es lo que irradia. Gracias. Y en verdad, te felicito por ello. Ahora, pasando un poquito a este tema de las redes sociales, que como sabemos, es un descubrimiento, o a veces ya es una herramienta para los negocios, para las personas mismas, solamente dependiendo el uso que le vayamos dando. Vi las cifras, la cantidad de seguidores que tienes. En verdad, no sé cuánto me puede atardar yo, no sé, pero desconozco. Pero el punto es aquí, dada esa cantidad de seguidores, tú, Janet García, ¿te consideras una celebridad o solamente una tendencia en redes sociales? Es, digamos, una tendencia. ¿Cómo te consideras? ¿Tú me consideras una celebridad? Yo te considero una celebridad, definitivamente. Eso lo decide el público y las personas en casa. Entonces, la gente manda, ¿no? Lo que ellos consideran, eso es lo que nosotros somos. Ahora, al ser esto una celebridad o lo que la gente decida, alguna vez, obviamente me contaste ya de tu proceso, de cómo llegaste y demás, pero alguna vez tú, siendo Janet García, una contadora, 24 años, ¿llegaste a pensar que causarías tanto revuelo? Fíjate que uno siempre tiene sueños. Claro. Las personas que desean las cosas con el corazón y luchan por eso siempre pasan. Claro que nunca me imaginé tanto, ¿no? Y en tan poco tiempo, pero uno siempre sueña con ser la mejor, con echarle un chorro de ganas, con brillar, con hacer tu trabajo de la mejor manera, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, obviamente ya el éxito y esto es el resultado de, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Algún consejo que, obviamente, le quieras dar a las personas que igual están, obviamente, con las redes sociales y que se quieren dar a conocer? ¿Algún consejo para, obviamente, saber emplear esos recursos? Porque al final del día ya no es solamente una aplicación que baja, sino es una herramienta. ¿Alguna recomendación que quieras dar de esto, de las redes sociales? Yo creo que el mejor consejo que yo les puedo dar en cuestión de redes sociales es que, primero, no se desesperen. Que no se desesperen y que no quieran comerse el mundo, ¿no? Muchas veces nosotros queremos que se incrementen los likes, que ya quiero, ya quiero. Y eso nunca va a suceder cuando lo tomas de esa manera. Lo más importante es enfocarte en lo que quieres, enfocarte en trabajar bien fuerte todos los días, enfocarte a ser tú mismo, eso es muy importante, ser tú mismo, dar lo mejor. Y lo demás viene solo. O sea, realmente yo no esperaba esto tan rápido. En una semana se me incrementó de 6.000 seguidores en Instagram a medio millón. Parece un chiste, pero así es, ¿no? Y ahí va. Me hackearon mi cuenta de Instagram y fue un proceso difícil porque, aparte de recuperar mi cuenta, el hacker bloqueó a más de 100.000 personas. Entonces, si en una foto que subía tenía, no sé, 60.000 likes, pues me bajó a 20 porque me bloqueó a demasiadas personas. Pero hemos seguido trabajando muy fuerte con las redes sociales porque son muy importantes, ya que también estamos en contacto directo con las personas y eso es algo increíble. Entonces, ahí va poco a poco, la cuenta se sigue recuperando, mis seguidores. Entonces, pues muy contenta y muy agradecida. Muy bien, muy bien. Ya casi al finalizar esa entrevista, quiero preguntarte, ¿cómo le haces para mantener este cuerpo? Ay, qué lindo. ¿Practicas algún deporte o qué hace Janet García para mantener este régimen? Mira, tengo que agradecer mucho a mi genética, definitivamente, muy agradecida con mi genética porque soy delgada, por naturaleza, ¿no? Pero créeme que si uno no lleva una dieta balanceada y no vas al ejercicio, el cuerpo se acaba, ¿no? Este, te empieza la celulitis, te empieza la flacidez. Entonces, ¿cómo mantenerte? No hay productos mágicos. La gente, las personas piensan que, ay, me voy a comprar ese suplemento, me voy a inyectar, me voy a... No. O sea, no hay productos mágicos aquí. Lo más importante es practicar deporte y llevar una buena alimentación, tomar mucha agua para hidratarte. Y en mi caso me encanta hacer pesas. Hago box también en mis ratos libres. ¿Es mejor que el cabelo? No, tampoco. No, 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 lo hago nada más para desestresarme. Y este, y también acroyoga. Me gusta mucho hacerlo en pareja o igual yo en general, este, también me gusta mucho. Excelente. Bueno, creo que el boxeo es uno de los deportes más completos, digo. Sí. Si llegas conmigo, creo que es el beneficio que trae, es obviamente en todos los aspectos, ¿no? Sí, te libera de todo. Tensión, digo. Tensión y qué más grasa, ¿no? Está increíble. Oye, Janet, y últimas dos preguntas de esta nueva emisión. Una recomendación en general, que alguien te haya dado un consejo de alguien que tenga más experiencia y que le quieras compartir o brindar a nuevas generaciones que obviamente buscan siempre la oportunidad de trascender. Oye, independientemente en la tele, en la fábrica, donde sea, pero alguna recomendación que te haya dado alguien y que te haya marcado ahora, en estos momentos. Fíjate que he recibido muchos consejos de personas muy allegadas que realmente los guardo en mi corazón y que los proyecto siempre, pero también es padre hacer como una recopilación de todo, ¿no? Y esta persona me dijo esto, esta persona, y vas creando tus propias palabras, tus propios consejos. Y algo que siempre he dicho, número uno, que seas tú misma. Que seas tú misma es el mejor consejo que les puedes dar a las personas. Que siempre seas positivo. Que todo lo que te pase sea bueno, sea malo. Le veas el lado bueno, siempre. Que te enfoques. A veces nos enfocamos tanto. No, es que yo no puedo. Ay, es que fíjate. No, no, no. No era el momento, ¿ok? Pero va a llegar tu momento. Entonces, enfocarte en lo bueno, enfocarte en ser una persona muy positiva y también que no tengas miedo. La mayoría de las personas tenemos el miedo de tantas cosas y no cumplimos nuestros sueños. ¿Por qué? Porque, ay, es que qué va a decir la gente. Ay, es que yo creo que hice fracaso. No, o sea, no existe el miedo. Siempre tienes que ser tú misma, ser positiva, no tener miedo y luchar por tus sueños. Que no dejes que nadie te diga no puedes. O sea, tú decides qué puedes y qué no puedes. La verdad que no hay límites. Muy bien. Amigos, ya lo oyeron. De esta gran, gran mujer. Definitivamente. Muy carismática. Muy simpática. Gracias. Muy centrada. Eso, en verdad, igual te lo aplaudo y te felicito. Muchas gracias. Y bueno, antes ya de despedirnos completamente. Hoy es el grito. Ah, sí. ¿Algún plan para hoy o simplemente en familia? Pues mira, yo vivo y disfruto mi México querido todos los días. Y hoy en especial lo quiero hacer con mi familia porque mañana me voy a Miami. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, sí, me la quiero pasar con mi familia. Excelente. Bueno, pues aprovechamos para, igual que es tus redes sociales y que todo el mundo te siga. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Adelante. Pues es arroba y latina a M Janet García. I am Janet García. En Twitter. En todas mis redes. Ok, ok. Sí. En Facebook. Ah, bueno, en Facebook es Janet García Oficial y en Twitter y en Instagram es igual. I am Janet García. Perfecto. Cualquier duda o aclaración. Bueno, ahí están sus cuentas de redes sociales. Y no se olviden también el servidor. Me pueden seguir en Armando89VP en Twitter y Armando Villarreal Puente en Facebook. Y además se pueden suscribir al canal de YouTube en Mando23. Es reciente creación. Ahí estamos creciendo poco a poco. Ahí va. Bueno, nuevamente agradecerte por este tiempo. No, al contrario. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Les mando besos y bendiciones. Peace and love. Gracias. Thank you for being with us.